Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cuál es el problema? Que claro, cambiar la lejana de un señor no es barato Y todo tiene un precio Las tropas de cadena católica Gracias a los caños eran muy superiores Pero las bajas para tomar Una ciudad tan poderosa como Belmonte Por ejemplo, eran muy grandes Entonces lo que vamos a ver a continuación Es cómo se hace una de estas rendiciones Como ya he dicho antes Entre comillas Todo ello se hace siempre Con un protocolo muy escrito y con mucho cuidado Porque la presencia de hombres armados No estaba bien vista Dentro de la ciudad El ambiente era muy tenso Entonces a continuación vamos a ver El paso acudadito de rendición Que realmente no es de rendición Sino cambio de altar A continuación van a entrar las horas Ya se acuerda Toma ¡Viva! 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 Pueden ver Que el capitán Va escoltado de sus hombres Su estandarte A con guardaespaldas Y alguien de clero Ya que el clero es el de la afora pública Todos los territorios desde García Muñoz hasta Euclés, por lo menos. El señor no me autoriza a hacer este... ¿Y en nombre de qué señor estáis hablando? En el nombre de mi señor, el marqués de Villanueva. Sabed que la reina Isabel de Castilla está por encima de cualquier señor. Y que ella es la única que decide sobre los señoríos de su reina. ¿No habéis tenido suficiente con la derrota esta mañana en la serie? La fortaleza es nuestra y de la reina Isabel. Nuestro ejército aún no está derrotado. ¿Cómo habláis así? Teniendo toda nuestra guarnición frente a vuestras puertas y pudiendo quemar esta fortaleza. Sabemos que hay un ejército de Portugal que se acerca por eso. Casualmente, tengo a mirado a uno de los embajadores del rey portugués. Creo que él sabrá mejor de quién estamos hablando. ¿De qué lado se le canta el santo padre? No sé, no he de saber yo. ¿Acaso no hay un Borja en la familia pontificia? Y, como bien sabéis, los Borja se venden al mejor postor. ¿Cuánto estamos dispuestos a entregar por esta fortaleza? ¿Ya habéis oído? A su paternidad. ¿No entregaremos nada de botín por esta fortaleza? ¿Se respetarán los señoríos y propiedades de la iglesia? La iglesia será respetada, pero no así los señoríos feudales. Mi señor me autoriza a ofreceros la ciudad de Chinchilla. Chinchilla. Es una bonita ciudad. No quiero creer. Mi señor no me autoriza a hacer esa entrega. Sin embargo, al mansa es posible que sea. En esas condiciones aceptamos la remisión de la fortaleza. Más entregaréis al mansa y Chinchilla. Ámbas. Creo que no nos queda más remedio que aceptar. Así será. Estamos de acuerdo. Así pues, como canciller de este acto, me veo en la obligación de hacer que se me quede firme y lo que es lo cual se llama. Y ahora, como hemos visto antes, traerá a las tres públicas. Todo el mundo se fía de la palabra de la iglesia. No es el señor. Estrella la barra contra el papel. Estrella la barra contra el papel. Que estrella la barra contra el papel. Baje la barra. La energía era lo que se llama un sello lacrado. Era un poco de espera que se echaba. Lame el sello. Evidentemente, cada rey, cada señor... Javier, qué seguro. ¿Qué haces? Que he diseñado y publicado conforme se ha pactado. Firmad primero. Este es vuestro acuerdo. Gracias. 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 ¡Gracias! Como canciller me había la obligación de dar fe de los aquí pactados y no significar como... ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡Más! ¡Aquí derramar sangre! ¡No más! Ahora el capitán enseñará el documento a sus hombres para mostrarles que ha habido alguien de acuerdo... ¡Firmada ha sido la paz en nombre de Isabel de Castilla, reina! ¡Viva Isabel! ¡Viva! 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 La ciudad de Belmonte se pone al servicio de Isabel de Castilla. ¡Viva! 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 Gracias.